Y en la ciudad de Roland te contábamos de la ONG Trazando Puentes, trabajando intensamente, siempre en coordinación con diferentes instituciones y ese es el objetivo, el lema, trazar puentes, poder trabajar en conjunto con aquellas personas que necesitan trabajo, capacitaciones, charlas también muchísimas veces porque se me viene a la mente todas las charlas que venían realizando con la prevención de las drogas, del alcoholismo y en este caso estuvieron recibiendo donaciones, Mario. Y lo bueno, esto que siempre lo destacamos, Cari, que hay un viejo adagio que dice entregar la caña para pescar, no entregar el pescado ya terminado, únicamente te sientes a la mesa y los degustes, no, entregar los recursos para que la persona a través del estudio, la capacitación, como bien lo marcabas vos y el esfuerzo, volver obviamente y poder tal vez insertarse en la parte laboral, en la parte académica, en salud también porque decíamos recién el tema de la problemática de consumos, no, entonces digo, se hace un trabajo completo y en esta parte han recibido justamente donaciones, máquinas de coser, no, para que obviamente las familias puedan capacitarse, puedan arreglar una ropa que hoy es tan oneroso, ayudar a la economía en casa y también, por qué no, Cari, generar tal vez un dinero extra en lo económico que pueda ayudar. Esto es fundamental y hay una iglesia evangélica, creo que estuvo colaborando allí, ¿no? Exactamente, la iglesia evangélica estuvieron colaborando, estuvieron haciendo entrega de estas donaciones, bueno, y lo importante, Mario, de aprender un oficio fundamentalmente para tener una herramienta más y poder insertarse en el ámbito laboral. Vos sabés que yo, es cruel lo que digo, ¿no? Pero es así, en los tiempos que hoy vivimos, en este siglo, lamentablemente quien no se capacita queda fuera del mercado laboral, ¿no? Es duro, pero hoy las realidades son así, tenés que tener una capacitación, un conocimiento, tenés que tener las herramientas para poder trabajar, no sé, hoy, a una estación de servicio, vas a trabajar y ya tenés que tener mínimamente un quinto año, te piden eso como para, fíjate, hoy estamos hablando de un trabajo para expender nafta nada más. Entonces, tener, obviamente, por fuera de la educación no formal, la organización como es Trasando, es importante, ¿no? Y poder capacitarse de esa manera, así que yo lo celebro. Cada vez que se da, que compartimos una nota periodística de este tesón, yo lo celebro porque tiene que ver con el esfuerzo y que primero, quien pone como la institución y después quien recibe. Exactamente. Que es quien se capacita, ¿no? Exactamente, de los dos lados recíprocos. Estuvimos allí en lo que fue la entrega de estas donaciones, dialogamos con Martín Gallastey. Gratamente se está materializando una donación que se estaba gestionando justo a la Iglesia de Jesucristo, acá con Gerardo y con Nico, nos está acompañando, quiere salir en cámara, pero lo tenemos acá presente. Que la vimos trabajando el año pasado y, bueno, justo se cierra para este momento. Estamos por lanzar los cursos de capacitación 2024, así que, bueno, más que agradecidos por la oportunidad. Y, bueno, aprovechar el momento para ya anunciar que brevemente se va a estar lanzando lo que son las convocatorias para los cursos textiles, que este año particularmente se van a dar por la mañana y por la tarde. Van a ser gratuitos, van a ser con certificación del Ministerio de Trabajo de Nación. Así que, bueno, contentos por arrancar el año, ponerle un poco el pecho a la situación que se viene y agradecido obviamente con Gerardo y la gente de Iglesia por nuevamente hacer una donación hacia Trazando Puentes para seguir colaborando con la comunidad. Bueno, han cerrado un 2023 con un balance muy positivo y podemos decir que lo comienzan también de la misma forma. Sí, siempre vamos al mismo mensaje, no es por ser pesimistas, pero si Trazando Puentes sigue existiendo, porque hay un montón de cuestiones que están irresueltas. Así que, por fuera que la institución avanzó muchísimo, tiene una casa nueva, se han podido desarrollar gratamente muchísimos proyectos y se ha acercado mucha gente. Falta mucho por hacer. Entonces, bueno, la idea de este año es redoblar apuestas y intentar seguir llegando a gente que hasta hoy no hemos podido llegar en Roldán. Bueno, como contabas, muy próximos a que comiencen estos cursos, aquellos que quieran tener más información, ¿se pueden acercar aquí, donde están ubicados? Sí, señorita. Tenemos las redes sociales como siempre, Instagram y Facebook nos encuentran como Trazando Puentes. Ahí ya la semana que viene a empezar a aparecer diferentes mensajes, diferentes convocatorias, tanto lo que acabo de comentar, como otros talleres se van a hacer. Y también el Centro Cultural queda en calle San Juan 619, esquina Las Heras. Quien se quiera acercar, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, los esperamos. Bueno, esta donación ha sido muy bien recibida por los chicos aquí de Trazando Puentes. Bueno, ¿cómo ha surgido esta idea? Bueno, nosotros venimos colaborando con Trazando Puentes hace unos cuantos años, esta es la tercera vez que estamos trabajando juntos. En esta oportunidad pudimos tener presente el desarrollo de este taller y la colaboración con estas dos nuevas máquinas para que la gente pueda tener nuevas capacidades en el ambiente laboral. La verdad que nos sentimos muy felices de poder colaborar con Trazando Puentes. Sé que sabemos el trabajo que ellos expectúan en Roldán, que también es nuestra ciudad, a la cual queremos. Y bueno, invitamos también a la ciudadanía a que puedan participar de los talleres de Trazando Puentes. Y hacemos lo que el Señor nos mandó. Por algo somos discípulos de Jesucristo y creo que en esta oportunidad tenemos el privilegio de poder ayudar en lo que podemos. Y es grato poder trabajar con Martín siempre porque tiene muy buenas ideas junto a todos sus compañeros de trabajo. y de una forma desinteresada. La verdad que compartimos esos valores y seguramente va a haber muchas más propuestas, muchas más iniciativas y vamos a continuar colaborando. También invitamos a toda la sociedad que necesiten de nuestra ayuda y podamos colaborar en este tipo de proyectos. Se sientan abiertos a poder comunicarse con nosotros y ver qué podemos hacer juntos a favor de la ciudad. Bueno, como bien decías, hace varios años, ya que vienen colaborando aquí con Trazando Puentes, me imagino la alegría y el honor también de ver cómo va creciendo todo esto. Sí, maravilloso. Recuerdo que en pandemia, la verdad que fue un trabajo muy interesante poder ayudarlos. También estuvimos en una colecta de útiles, de escolares, si no recuerdo bien. Pero bueno, hemos vivido el crecimiento de Trazando Puentes, cómo ellos han progresado y nos sentimos orgullosos de ellos, porque más allá de nuestra pequeña colaboración, ellos han crecido no solamente a favor de los más necesitados, sino que han colaborado con la ciudad para su crecimiento. Felicitaciones allí por este trabajo en conjunto. Como decía Karina, también Trazando Puentes, unir, conectar, llevar redes, por sobre todas las cosas, en la capacitación y en la formación.